Hola, yo soy un pingüino y vivo en el coro sur Doy pasitos pequeñitos Mi casita es un viejo Yo también soy un pingüino y vivo en el coro sur Como el bosque es el viejo Y antes me caería la flor Y muevo la salita, pocí, pocí, pocí Y la cabecita, pocí, pocí, pocí Muevo la colita, pocí, pocí, pocí Cuando canto mi canción Un pingüino Los pingüinos viven en el coro sur Tan pasitos pequeñitos Y duermen en un hilo Muevo las salitas, pocí, pocí, pocí Cuando canto mi canción Muevo las salitas, pocí, pocí, pocí Y la cabecita, pocí, pocí, pocí Cuando canto mi canción Muevo las salitas, pocí, pocí, pocí Y la cabecita, pocí, pocí, pocí Muevo la colita, pocí, pocí, pocí Cuando canto mi canción Pocí, pocí, pocí ¡Bien!